¿La fecha? Ya, chiquillo, me tengo que... Muchas gracias, muchas gracias, Paula. Vamos a ver si podemos conversar con Luis Petersen. Luis, ¿podemos conversar un poco? ¿No? ¿A la salida? Ya. ¿O qué? Ya, a la salida nos cuento un poquito. De todo. ¿Ya? Y ahora, ¿viene Nicolás ahora? Sí, o sea, ¿cómo se llama? Siempre tuviste dudas con Nicolás. Sí, porque siempre se vio el auto de él en... ¿Cómo se llama? En la entrada de la bodega. Y bueno, y ahora que viene, viene como testigo. Aquí vamos a ver la verdad de si realmente él se encontraba en ese momento cuando salieron una imagen de la bodega estando su vehículo ahí. Ayer te preguntaron cómo había sido el día que desaparece Fernanda y tú cuentas que fuiste a nuestro canal, que pusiste la denuncia y que en nuestro canal te dieron el espacio para poder contar lo que... Claro, para poder expresarme de lo que yo estaba viviendo en ese momento que eran como dos días ya de Fernanda que ya estaba desaparecida y ahí como se llama... Ahí ya se empezaron gracias a ustedes igual como programa y como canal se me abrieron otras puertas y la policía empezó a indagar un poco más porque al principio no fue como tomado muy en serio cuando fuimos a poner la presunta desgracia. Ayer cuando pasaste... ¿Qué le dijiste a Felipe? Que era un bastardo, es que no tiene palabras, es que lo que hizo él fue un daño enorme, un daño enorme. Yo creo que ni un ser humano haría un daño así, o sea, sobre todo una amiga, era su amiga de años, embarazada. Entonces, pero este tipo como lo vuelvo a repetir, un enfermo porque esto ya lo tenía preparado, si no me equivoco, hace como tres, cuatro días ya tenía un hoyo hecho en la bodega para poder cometer lo que cometió con Fernanda. ¿Es muy fuerte para ti verlo? Razas y impotencia hay porque igual es la madre de tu hijo, veo el sufrimiento de mi suegra, de la hermana, de todo, porque aquí él destrozó a una familia. Él aquí destrozó, imagínate a la mamá, a mí, a su hermana, a todos, pues entonces no es fácil verlo, ha sido una situación engorrosa que estamos viviendo y volver a revivir lo mismo. ¿Tú recordaste hasta cuando te rompieron en la casa a ti? Sí, eso para mí no es tanto, ¿me entiendes? No es más como se llama, es la impotencia de cómo se llama, que lo teníamos al lado, usted desgraciado, si no tiene palabras, usted desgraciado, no es ser humano. Eso, chiquillo. Muchas gracias, Luis, nos vemos. Ahí estaba Luis Petersen que conversó amablemente con nosotros cuando iba ingresando, ayer tanto Luis como Paola no podían entregarnos declaraciones porque estaban en medio de sus testimonios. Hoy día ellos siguen siendo testigos, pero ya entregaron sus testimonios ante el tribunal. Entonces, por eso también pueden conversar un poco más en extenso con nosotros. Me llamó la atención... Varias cosas para el día de hoy. Dime, Monse. Me llama la atención lo que dice Luis Petersen. Él dice, en su teoría, de que Felipe Rojas habría tenido cavado previamente el hoyo en la bodega. Eso quiere decir que en la teoría de Luis Petersen esto fue como un asesinato con premeditación. Cosa que yo no he escuchado por parte del abogado en otras entrevistas, ¿no? No he escuchado como teoría por parte del abogado de la familia de Fernanda Maciel. Mira, en el alegato de clausura me pareció haber escuchado algo. Lo tengo que confirmar, Monse. Pero me pareció haber escuchado algo en el alegato de apertura, perdón, por parte de la fiscalía en que se había hecho previamente la excavación y con eso se configuraba la premeditación del delito. La premeditación, es decir, que hubo una planificación previa. ¿Por qué creo que la fiscalía agrega esto en el alegato de apertura? Porque si la defensa logra bajarle o conseguir algunos atenuantes a lo que está pidiendo la fiscalía, que es el presidio perpetuo calificado, puede tratar de buscar un homicidio simple. Que el homicidio simple tiene una baja penalidad. Pero lo más seguro es que esté buscando eso. Pero claro, la fiscalía se anticipa eso y por eso habla de la excavación previa realizada en la casa, que es algo que vamos a esperar a los peritos. Tiene un antecedente, claro. A uno le parece razonable, ¿eh? A mí siempre me ha llamado la atención que si fue un asesinato, podríamos decir, impulsivo, no planificado, pudiese esconder el cuerpo de Fernanda tan rápidamente. Por eso cabe la duda si efectivamente había una excavación, si esta la realizó Felipe Rojas, y por lo tanto, si es que este fue un asesinato con premeditación. Yo creo que va a ser una de las cosas que va a tener que ser dilucidadas en este juicio. Luchito, adelante. Sí, mira, estoy con el abogado Luis Peterson y aprovechamos de preguntarle inmediato. Conversábamos recién lo que nos dice Luis también y que me pareció escucharlo en el alegato de apertura. ¿Felipe Rojas habría hecho la excavación en el patio de la bodega previo a la muerte de Fernanda? ¿Lo escuché bien? Eso es una de las teorías que se están manejando y que tendrán que acreditarse durante el juicio. ¿Eso es como línea investigativa de parte de la fiscalía del ministro? Es que se encuentra presente en la carpeta investigativa. Pero como le digo, una vez que faltan los testigos y faltan además los peritos y quienes realizaron la investigación en lugares denominados la fábrica, se podrá ya esclarecer ese punto. Porque en base a las declaraciones que presta el acusado, que son más de 10, todas son contradictorias, resultan confusas, con información falsa. Entonces no nos podemos fiar de lo que él diga o no diga, sino que tenemos que acreditarlo mediante otros medios. O sea, lo que se está buscando es que mediante la investigación y mediante la prueba científica se podría acreditar que la excavación fue hecha días antes. Correcto. Eso es un punto y eso también derriba la pretensión de la defensa de una supuesta colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Y de que este no habría sido un hecho circunstancial. No habría sido un hecho fortuito, sino que habría habido una premeditación de por medio. ¿Ese antecedente se manejó ahora último? No, he estado presente durante la investigación, pero por motivo obvio no fue relevado ni comunicado a la prensa ni a la ciudadanía. Monce, te escucho. Él dice otra cosa que me llama la atención, Lucho. Habría declarado 10 veces Felipe Rojas. ¿Qué antecedentes tiene de eso? Felipe declara alrededor de 10 veces, ¿o no? Sí, así es. ¿Y declara en calidad de imputado, de testigo o imputado no formalizado? No, lo primero fue como testigo. Luego, cuando la investigación ya va revelando los primeros resultados y se va acercando hacia Felipe, hacia el acusado, cambia su calificación de testigo a imputado. Ah, imputado, pero aún no formalizado, que era el tiempo en que no se había encontrado a Fernando. La formalización recién ocurre en el momento de la audiencia y la comunicación de los delitos, pero el acusado ha pasado desde testigo, imputado, imputado o preso y ahora acusado. Ese ha sido el recorrido que él ha hecho. Abogado, le pregunto un poco, cambiando de tema, sobre el interrogatorio de ayer a su defendido, a Luis Petersen. Hubo una pregunta en especial que causó mucha molestia en usted, que fue tendiente a la paternidad de Luis Petersen por la hija de Fernanda. Casi como que se puso en duda. Cuénteme un poco. No fue casi, sino que ella, la defensora, al nombrar a uno de los testigos que está citado, hace el vínculo en que él podría ser el padre de la hija que esperaba Fernanda, de la pequeña José Fatrinía. Entonces, esa pregunta para mi representado no solamente ha resultado humillante y denostante, sino también que ha afectado su dignidad porque conoció el hecho que él incluso tuvo que realizarse un examen de paternidad, un examen de ADN, para poder acreditar su calidad de padre de la niña. Entonces, si se pone en duda que él es el padre de la niña, también se pone en duda mi legitimación activa como querellante en este caso, ya que nosotros representamos a Luis Petersen, pero también en su calidad. Él es parte del proceso por ser padre de quien terminó fallecido. Por ser padre de la pequeña José Fatrinía. ¿Qué cree usted que fue la defensa? Claro, lo que nos está diciendo el abogado, se hizo el examen de ADN y eso está en la carpeta. Sí, está en la carpeta y eso fue comunicado en su momento, fue publicado incluso en varios medios de comunicación. Por lo tanto, no era un secreto ni una información que no estuviera clara al respecto. El examen está y los resultados están. Y por algo el día de hoy él comparece como parte querellante y yo representándolo. ¿Creen ustedes que buscó la defensa con esa pregunta? No, la defensa lo que está buscando básicamente es desacreditar a todos los testigos que se presenten en estrago. El día de ayer varias preguntas fueron orientadas a temas de narcotráfico, al hecho de que Fernanda tenía múltiples parejas, al hecho de que Fernanda tenía múltiples celulares. Entonces, a mi representado también se le realizaron preguntas en relación a posibles nexos con el narcotráfico. Entonces, hay muchas preguntas que están con cegos de género para desacreditar a los testigos y también para desmerecer o desmejorar la imagen de víctima de Fernanda. Hoy viene Nicolás Allende y viene el... Dime, Julio.